Amigos y amigas, ando recorriendo la República Dominicana a todo lo largo y ancho de nuestro país. Donde quiera que vamos a cada rincón, el pueblo está mostrando su cariño, su aprecio y todo su amor. Quiero pedirles, aprovechando este escenario, este gran escenario que también está siendo transmitido por radio y televisión, quiero hacerles una petición. Quiero que me ayuden a que practiquemos la política con decencia y respeto hacia nuestros compañeros y con la oposición. Quiero que me ayuden encarecidamente a la ejecución de la política de la decencia, porque de nuestros labios nunca saldrá una frase negativa, agresiva o negativa de alguna manera, contra algún compañero del partido y tampoco contra ningún competidor de la oposición. Y quiero que me ayuden, quiero que me ayuden a la práctica de la política con decencia y respeto, porque el que está ganado no pelea. El que está ganado no pelea. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.